A mí lo que me parece que ya es inviable seguir con las mismas viejas recetas que porque pequeños grupos económicos sigan concentrando riqueza, las mayorías trabajadoras van a estar mejor. Acá hay una discusión en este país, el domingo vamos a ver un voto castigo al macrismo, hay un malestar al recorrido del país, es la discusión, hay una discusión de opciones entre las oposiciones y ahí se está abocando terceras fuerzas y que Alberto no está proponiendo medidas progresistas. Además, agitar una devaluación es la pulverización del salario, decir que no hay que pagar intereses de las LELIC, pero si no hay un control de fuga de divisas, como el que sí propone la izquierda, a través de la estatización de la banca por ejemplo, sí frenaría que no haya una mega devaluación y un ataque al salario. La crisis que existe en el país no la tienen que pagar los trabajadores, los sectores populares, sino que la tienen que pagar los que la generaron, incluyendo la deuda, la deuda no la generó el pueblo trabajador, es una deuda que se contrajo justamente por parte del gobierno y se financió la fuga de capitales de los especuladores, se fugaron un PBI, digámoslo. Entonces, yo creo que la izquierda tiene banderas muy claras y el quintanismo tiene muchas contradicciones. Sectores desencantados con el macrismo, que fíjate, pensaron que podía haber un cambio, que se podían empezar a resolver problemas estructurales, y todo lo contrario, el macrismo generó más pobres, tarifazos, más desocupación. Esa gente se nos acerca, también muchos jóvenes, muchos jóvenes que están hoy con empleos completamente precarizados, es decir, en situación no registrada o en negro como se le llama, trabajan muchas horas por salarios que no alcanzan, o van de empleo en empleo. Argentina es un país raro, tiene un sistema que destruye a la gente que había adentro, impuestazos, devaluaciones, tarifazos, cada tanto le roban los depósitos a la gente acá como si fuera una cosa natural, cada tanto le roban las jubilaciones, como pasó en 2008, como algo natural. Y acá hay un sistema, ese sistema en los últimos 50 años, medio siglo, ha provocado 7 crisis. Argentina en los últimos 50 años está teniendo más de una crisis cada 10 años. Obviamente así es imposible crecer, obviamente que así te va a explotar la pobreza, la indigencia, la marginalidad, las villas, la droga. Acá hay un sistema que hay que cambiar, el sistema que hay que cambiar implica grandes reformas. No, 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 no.